Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Soy su amiga Mari de Decoraciones Iguatarga Yaya. Esta vez vamos a hacer una figura muy bonita, una estrella, espero que les guste. Para lo que vamos a necesitar un globo amarillo, le dejamos unos 8 dedos, globo 260 o 160 dependiendo de lo que tengan a la mano. Lo pueden hacer también de color blanco o de color transparente. Yo lo voy a hacer amarillo para que vean un poquito, a ver si se alcanza a ver bien. Vamos a hacer todas las bolitas, vamos a hacer puras bolitas. Todas van a ser del mismo tamaño, las vamos a hacer de 2 dedos cada una. Empezamos haciendo una de 2 dedos y ahora vamos a hacer 3. 1, 2, 3. Estas 3 las vamos a amarrar. Nos va a quedar de esta manera. Una suelta y 3 amarradas. Hacemos lo mismo. Una bolita suelta y vamos a hacer 3 amarradas. Una, 2, 3. Hacemos lo mismo. Bolitas. 1, 2, 3. Hacemos lo mismo. Bolitas. 1, 2, 3. Hacemos lo mismo. Bolitas. Nos hace falta nada más lo que viene siendo una. Aquí, como pueden ver, el globo está un poquito apretado. Entonces, para que no se vaya a reventar, le sacamos un poquito de aire. Porque ya nada más nos hacen falta lo que vienen siendo las 4 burbujas. Ahora 1, 2, 3. Aquí les saqué un poquito más de aire para hacer lo que vienen siendo 2 burbujas aquí. Son las que hacen falta. Aquí está. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es vamos a amarrar la boquilla y el cachito de globo que nos sobró. Anudamos bien que no quede ningún nudo para, porque vamos a hacer uno solo, para que no queden aquí los nudos y se vea fea lo que viene siendo nuestra boquilla. Ahí está. Como queda, como es muy chiquito el, lo que quedó del globo, por eso hay veces que cuesta un poquito de trabajo. Ahora sí. Y cortamos lo que viene siendo nuestra boquilla para que no se vea aquí. Y ahora lo único que hacemos es acomodar cada una de estas para darle forma a lo que viene siendo nuestra estrella. Aquí está. A ver si se alcanza a ver. También lo que podemos hacer es le podemos poner un cachito de globo aquí redondo. Y también lo podemos ocupar como una florecita. Simplemente para decorar. Aquí está. Espero que les haya gustado. Recuerden darle like al video. Déjenme sus comentarios si les gusta, si no les gusta. Cualquier cosa que quieran preguntarme, aquí para eso estamos. Visítenme mi página en Facebook, donde quieran dejarme algún comentario, lo que quieran ver, lo que les gusta, lo que no les gusta, que quisieran saber, cualquier cosa, comentenme. Aquí está. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto. Saludos a toda la gente que me sigue. Muchas gracias. Bye. Gracias. Gracias.